La Costa, su historia. En nuestro partido de la costa hay dos faros. Uno ubicado en el norte, llamado Faro San Antonio, que comenzó a funcionar el 1 de enero de 1892. Tiene 58 metros y 298 escalones. El otro es Punta Médanos, ubicado hacia el sur, que fue inaugurado el 9 de julio de 1893. Tiene 58 metros con 80 centímetros de altura y al igual que el otro, tiene 298 escalones. Esta es nuestra historia y somos parte de ella. Municipalidad de la Costa. ¡Conociéndonos!